Nos acompaña esta mañana también Ricardo Lumbana, presidente del Movimiento Otro Camino. Buen día Ricardo, gracias por acompañarnos. Después de las alianzas de los movimientos, ¿qué piensas de lo que ha ocurrido? Buenos días. Buenos días a Atenógenes, Dorcas y a toda la audiencia. Un gusto estar acá de vuelta. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor y gracias por los buenos deseos, tanto de ustedes y de toda la gente que estuvo pendiente, ya de vuelta al ruedo. Y listo para la batalla. Quiero hacer un contraste, porque me preguntas qué pienso sobre las alianzas, y veo la nota y la entrega tan completa de UFAMANIA sobre el costo de los alimentos. Y yo quiero poner un ejemplo. ¿En qué le mejora la vida, en qué le mejora el precio de los alimentos, las alianzas políticas, las negociaciones y las reparticiones de cargos al panameño? ¿En qué le mejora la vida al panameño que el PRD haga una alianza con el Molirena para que el Molirena se quede con la lotería y el diputado Pancho Alemán siga sangrando la lotería? Ayer estábamos en una presentación del Comité Olímpico y en Brasil, un porcentaje grande de lo que se vende en lotería va para todo el deporte nacional de Brasil. Acá va para el Molirena y para quienes dirigen el Molirena. Hago esta comparación, porque a pesar de que son importantes las alianzas y estamos en término para acuerdos de alianzas, las alianzas no se están negociando pensando en cómo se va a mejorar la vida de ese panameño que está pasando trabajo con el costo de los alimentos. Es una repartidera de pastel, una repartidera de ministerios, de embajadas, de cargos y no he visto yo, y creo que, y lo digo de manera honesta, por eso no estamos hoy nosotros siendo parte de ninguno de estos conglomerados, porque yo no he visto un compromiso con el país serio y determinado de tomar las decisiones que cambiarían esa realidad que hemos visto que están viviendo los panameños. Tuvimos conversaciones, como se sabe ya, con el señor Blandón. Pusimos sobre la mesa una serie de condiciones. Está el partido panameñista dispuesto a limpiarse de malas prácticas, de elementos que han dañado la política tradicional y dar un paso a la nueva forma de hacer política y responderle al ciudadano. Y por eso le dimos al señor Blandón, no vamos a postular al señor Varela al Parlacén para que vaya a esconderse de la justicia. No vamos a postular a diputados que estén vinculados al crimen organizado y que tienen que rendir cuentas con la justicia. No vamos a postular al diputado Popi Varela, que tiene también muchas explicaciones que darle al país. Vamos a revisar el régimen de recaudación de todos los consulados marítimos del país para que no haya cada cinco años cinco panameños que se vuelvan millonarios mientras la gente no tiene para comprar comida. Vamos a revisar el régimen de asignación de notarías. Y usted sabe en la lista que nosotros tenemos. Esa es la lista que nosotros... ¿Pero qué le contestó el señor Blandón cuando usted le planteó todo esto? Bueno, la contestación fue alianza con Rómulo. ¿Esa fue su respuesta? No, 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 no. Esa no fue mi respuesta. No, la respuesta de él. Él diré que algunas cosas dependían del partido y no de él. Ok. Cosa que yo comprendo, por ejemplo, lo de Varela. Él decía, esa decisión depende del partido. Digo, si en el partido que yo presido alguien fuera declarado corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, lo mínimo que habría es un proceso disciplinario contra esa persona dentro del partido. Pero eso ya no es importante. Yo creo que eso es importante para explicarle a la ciudadanía, porque a veces me tildan de arrogancia o señalan, los van a es arrogante porque no quiere conversar con nadie. Pero díganme ustedes, señores periodistas y público, que me observa. ¿Alianza con quién? ¿Alianza para qué? Si yo estoy poniendo mi lista. El movimiento Otro Camino tiene una alianza con muchos independientes. Vienen nuevos anuncios esta semana de nuevas candidaturas independientes importantes y de nuevos acuerdos con grupos independientes en los próximos días. Esas son nuestras alianzas naturales. Pero también queremos enviar un mensaje alto y claro para todos los buenos panameñistas que no están de acuerdo en estar con el candidato Minero, con el candidato de Panamaports, con el candidato que postuló al hijo de Martinelli al Parlacén, con el candidato que estuvo en el gobierno más corrupto de la historia. Todos esos panameñistas que no quieren eso. Bienvenidos a apoyar una alternativa que sí está dispuesta a enfrentar todas esas cosas para devolverle el país a los panameños. Y para los candidatos presidenciales que están pensando todavía en hacer algún tipo de acuerdo, nosotros hemos sido transparentes. Esta es nuestra lista. Usted no tiene en el radar ni al Partido Popular ni al país, por lo que veo, ¿no? No ese tipo de alianzas con Panamaports. Bueno, pero es que ahí están los puntos. El señor Blandón, yo sí le tengo que reconocer que se acercó a conocer los puntos. Él le dice, a mí me interesa saber cuáles son los puntos del movimiento Otro Camino y esos compromisos que no son negociables, eso lo reconozco. Ninguno de los otros candidatos ha tenido interés porque saben que no son negociables y que nosotros no vamos a llegar al poder para negociar con la política corrupta. O sea, la diferencia con Blandón, porque usted ha sido muy consecuente en lo que está diciendo acerca de los políticos tradicionales, es que el señor Blandón sí se acercó a donde usted, sí quería conocer qué es lo que realmente a usted le afectaba de los partidos tradicionales. Es correcto. Ese fue interés de Blandón. Sí, él se acercó, tuvo el interés, pero el directorio del Partido Panameñista, yo no sé realmente al final la posición personal del señor Blandón, sería bueno preguntárselo, pero el directorio del Partido Panameñista consideró que era mejor estar con la vieja política y era mejor estar con la política clientelista. Pero para precisar algo, ¿el señor Blandón estaba hablando a nombre del Partido Panameñista o estaba hablando a nombre de una alianza con el Partido Cambio Democrático también? No, 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 yo estaba reunido con él y las conversaciones fueron con él y en ningún momento me manifestó que estaba enviado por, o estaba representando a la gran alianza. Porque yo creo que ustedes y el pueblo conocen mi posición con respecto a esa alianza y creo que la gente ya está opinando de lo que piensa de esa alianza. No, y por lo que escuchamos esta mañana, evidentemente usted no tiene la más mínima intención de ir a esa alianza. Pero por supuesto que no, pero porque no coincidimos en lo que queremos hacer con el país. Porque ellos ya están dando muestras de hacia dónde quieren llevar el país. ¿Nosotros qué queremos hacer? Ellos están postulando diputados que tienen cuentas con la justicia. Yo quiero llegar a ser presidente para que haya un procurador general de la nación y un contralor general de la república que faciliten todas las evidencias para que esos pocos desinvergüenzas queden presos y devuelvan el dinero que le han robado al pueblo que hoy lo está necesitando. ¿Cómo tú reconcilias eso? Si la política tradicional gana, y tenemos a Benicio en la asamblea, a Manuel Cohen en la asamblea, a Tito Afú en la asamblea, a todos estos diputados que no han rendido cuentas por años, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que está pasando con Cortizo, lo mismo que pasó con Varela, lo mismo que pasó con Martinelli. Hay que romper el sistema. Y para romper el sistema se necesita un órgano ejecutivo que esté dispuesto no solo a enfrentarlo, sino que no tenga las ataduras. Mi discurso y el discurso de Moca ha sido consistente, ha sido coherente. ¿Conversamos con un partido tradicional? Sí conversamos con un partido tradicional. Pero, dándole la oportunidad a ese partido tradicional, aquí hay una nueva forma de hacer política. Señor Rambara, ¿pero se gana la presidencia sin alianzas? Bueno, yo saqué 400 mil votos y me decían que estaba solo. Y las encuestas no daban un real por mi candidatura, hace cuatro años. Así como las encuestas no daban un real por el hoy presidente electo de Guatemala, Arevalo, que estaba de séptimo. Y las encuestas no daban casi ni un real por Javier Milei, en Argentina, que lo ponían de tercero. Las encuestas no reflejan la realidad. Allá afuera hay panameños honestos y decentes que saben que esta elección va a ser o más de lo mismo o la única alternativa del movimiento Otro Camino que aglutina un montón de panameños de partido e independientes con muchas candidaturas del movimiento Otro Camino e independientes y con los anuncios que vamos a hacer en los próximos días de la consolidación, como lo he dicho antes, del bloque independiente. ¿Hay panameñistas que ya están conversando con usted? Bueno, no directamente conmigo, pero no tengo por qué mentir que sí ha habido algunos panameñistas que luego de la decisión han manifestado su inconformidad y han tendido puentes. No necesariamente para, oye, yo quiero apoyar tu candidatura, sino para conversar y decir, no estamos conformes con la decisión tomada. Nos gustaría saber cuál es la postura de ustedes con respecto a lo que va a pasar de aquí al 30 de septiembre, porque hay expectativa de qué va a pasar con los otros partidos y qué va a pasar con los otros candidatos. Y nosotros hemos sido claros a la fecha. Pero buscando algunos espacios dentro de Moca. Lo tendrían que plantear. Hasta la fecha no hemos recibido ese tipo de solicitudes de conversación a cambio de espacios. Pero la alianza pudiese ser con candidatos a la presidencia de la libre postulación. También, ¿por qué no? Hasta ahora no hemos tenido conversaciones formales con los candidatos presidenciales de libre postulación, pero tenemos comunicación, al menos con dos de ellos, informalmente, cordialmente en los eventos que nos vemos y no creo que haya ninguna dificultad de conversar a nombre del país. Yo creo que hay que poner de lado ciertos temas en los que tal vez no estemos de acuerdo y hablo de planteamientos para con el país, de cómo resolver ciertos problemas. Y donde sí hay que trazar la raya, y esa raya no es negociable, es la raya de la corrupción, la raya del clientelismo y la raya de los negociados. Esa ha sido nuestra postura. Y de aquí al 5 de mayo, nosotros vamos a seguir presentándole al país nuestra alianza con el pueblo, nuestra alianza con los independientes, nuestra alianza con distintos grupos partidistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo la partidocracia o los partidos tradicionales. Y finalmente, un equipo de trabajo que ustedes lo han venido conociendo, que hemos venido reuniendo, una combinación entre juventud y experiencia para precisamente presentarle al país, tanto el plan como las acciones, como el equipo dispuesto a transformar. El señor Martín Torrijos ha conversado con el señor Martín Torrijos, porque ahora que lo menciona usted particularmente, estas conversaciones que ha tenido con otros grupos políticos y algunos disidentes del partido, me viene a la mente el señor Martín Torrijos que entra en esa categoría, pero no sé si ha conversado con él. Él esta semana está lanzando un movimiento Panamá Posible, muy similar al movimiento Otro Camino, diríamos yo, en nombre, o por lo menos en función de una marca. ¿Usted qué piensa de eso? Lo primero que tendría que decir es que para que un movimiento que lance Martín Torrijos sea similar al movimiento Otro Camino, se tienen que parecer las propuestas y no el nombre. Si el movimiento que él lanza me acompaña a la Asamblea a combatir el contrato minero, me acompaña a denunciar a Vinicio Robinson y a un montón de diputados por no rendir cuentas, incluyendo muchos de su partido porque no ha renunciado, me acompaña a solicitar la reducción del subsidio electoral del cual viven muchos partidos políticos o políticos y una serie de acciones más que he dicho yo de consulados, de revisión de contratos de Panamá Ports, de eliminación de consultorías, de reducción del tamaño de la Asamblea, reducción del tamaño de los circuitos, las alcaldías, achicar el Estado para devolverle esos recursos al país. Entonces se parecerán los movimientos. Marketing es una cosa, Tenógenes, y él tiene muy buenos asesores de marketing. Compromisos con el país se demuestran con hechos en la cancha, en el pueblo. Pero se ha reunido con él. ¿Se ha reunido con él? No, nosotros no nos hemos reunido. Hemos conversado informalmente en eventos. Ayer lo vi en el evento del Comité Olímpico. Muy buen evento, por cierto, pero no ha habido una conversación formal. O sea, nadie se ha buscado, es lo que quiero decir, formalmente, ni él a usted, con una conversación formal, ni usted a él. Él ha solicitado a través de ciertas personas reunirse con nosotros. ¿Y usted qué le ha dicho? Y nosotros hemos respondido, si el señor Torrijos está dispuesto con hechos a comprometerse a toda esta serie de compromisos, bienvenido a apoyar nuestro proyecto. ¿Y él ha respondido? ¿O a su equipo? Eso ha sido un planteamiento público. Ajá. Que lo he hecho en otros medios y lo hago aquí. Bienvenido a apoyar nuestro proyecto. Él ya tuvo su oportunidad. Con sus aciertos y con sus desaciertos. Sí, hizo reformas constitucionales, por ejemplo, como las que hoy, o gracias a una reforma, gracias a esa reforma, hoy no tenemos casi 100 diputados y se pudo parar el número en 71. Pero asimismo, como mencioné ayer en los medios, yo como ciudadano tengo todavía muchas dudas. Porque él utilizó el sistema fuero penal electoral, parlacen y demás, para evadir ciertas investigaciones que se le estaban haciendo en su momento. Y esas explicaciones, yo como ciudadano todavía no me siento satisfecho con ellas. Entonces, así como hubo aciertos, hubo desaciertos, y yo creo que esas explicaciones él se las tiene que dar el país. Y mostrar con ellos, y lo digo con mucho respeto, y no con palabras. Porque yo te voy a decir algo, mi forma de hacer política y nuestra forma de hacer política es en la calle con la gente por seis años. Nosotros sacamos 400 mil votos y hemos logrado crear un movimiento sin dinero. porque nosotros vamos casa por casa, comunidad por comunidad, comarca por comarca, pueblo por pueblo. Yo veo al señor Torrijos llenando hoteles de gente con muchos recursos. Esa es otra forma, la respeto, de hacer política. Yo creo que hay que estar donde está el pueblo, yo creo que hay que escuchar las necesidades de la población, y yo creo que lo más importante, darle paso a la nueva generación de políticos y no venir con recetas del ayer a tratar de solucionar los problemas de hoy y los problemas del mañana. ¿Usted se hace eco de esa frase que dice es mejor solo que mal acompañado? Sí me hago eco de eso y creo que lo hemos demostrado hasta la fecha. Hemos sido estrictos y coherentes en nuestro discurso. Si yo estuviera pensando solo en cálculos electorales, yo hubiera aceptado, bueno, cómo no, postula Varela al Parlacén con mucho gusto, Elías Vigil, cómo no, aunque esté vinculado a organizaciones criminales, vamos a postularlo, vamos a postular al... ¿Y cuántos consulados, cuántas embajadas quieren? Y entonces sumo en el cálculo electoral. Esas son las sumas que han producido las alianzas que en los últimos 35 años han empobrecido este país. Nuestra alianza no es con una calculadora ni con un abaco. Allá afuera hay un pueblo que me está escuchando y el 5 de mayo será el juicio. Y sabremos si ganará el abaco y la plata o el pueblo panameño dirá por primera vez en su historia hoy gana la dignidad. Y lo que nunca, porque siempre dicen, lo que pasa es que nunca nadie gana solo. Y hay como una agenda de todo... Hace un año estoy yo aquí hablando de alianzas y hoy leí un artículo en el periódico. Pepe, Moca y País todavía les queda tiempo. Hay como una agenda que se quiere imponer de que tiene que haber alianzas entre partidos porque es que siempre ha, y con el siempre ha, el pueblo siempre jodido. Pero por lo... Hasta que pase lo que ha pasado en Guatemala, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en otros países y lo que ha pasado en El Salvador. Por lo que entiendo... Que el pueblo despierte y le dé la oportunidad al que sí ha demostrado que tiene los pantalones, las ganas, el liderazgo, ha reunido el equipo, ha creado un partido, ahora tenemos las candidaturas y no vamos a negociar con delincuentes. Mejor solo que mal acompañado. Así es. Así es. Y el pueblo tendrá la última palabra. O sea, nada que huela a política tradicional y a políticos tradicionales. No, eso no me parece que sea justo decir eso. Porque hay políticos tradicionales no vinculados a escándalos de corrupción. Y con ellos hemos conversado. Hay gente de otros partidos inscrita en MOCA. Yo siempre pongo el ejemplo de Leonor Calderón. O sea, político... Leonor Calderón es una política de 40 años del PRD. Hoy, miembro del movimiento Otro Camino y muy cercana a nuestro equipo de trabajo. Y hay bastantes más. Que no se diga que la línea que nosotros trazamos es políticos tradicionales. No. Políticos vinculados a actos de corrupción o políticos que han vivido así toda la vida con el desfalco al pueblo a sus lados siendo cómplice silencioso de un sistema que ha empobrecido al pueblo. Allí es donde se traza la línea y ahí tú no puedes trazar la línea entre independientes y partidistas. O no puedes trazar la línea entre panameñistas o Movimiento de Otro Camino. No. La línea se traza entre quienes quieren hacer las cosas de manera correcta y quienes no. Lo que pasa es que ahora yo escucho a todos los candidatos de Atenógenes. Todos los candidatos. Es que venimos a hacer las cosas de manera correcta. Y cuando tuviste la oportunidad ¿por qué no las hiciste? Por ejemplo cuando Torrijo era presidente ahí estaba Benicio en la Asamblea y ahí estaban repartiendo partidas circuitales y repartiendo todo lo que pedían los diputados para lograr sus mayorías entre tantas otras cosas. Entonces discursos reciclados estrategias de mercadeo yo creo que este pueblo ya no es pendejo y el pueblo tendrá que decidir de manera honesta de manera libre porque aquí va a correr mucha plata van a repartir mucho dinero pero este pueblo tiene dignidad y creo que el 5 de mayo tendremos la sorpresa. El filtro para determinar lo correcto de lo incorrecto en la política es la lista que usted nos dio. Sí y lo ilegal o lo legal. Nosotros por ejemplo nadie que haya cometido actos de corrupción puede ser candidato en Moca. Tengo entendido que es condenado ¿no? Por actos de corrupción. Sí, incluso nosotros exigimos récord policivo. Pero hay mucho que se sospecha pero que no ha sido condenado. Bueno, es que yo siempre pongo el ejemplo y perdonen que hable del mismo señor Benicio. O sea, Benicio aquí se ha robado a medio país y no está condenado. Nosotros lo denunciamos en la Corte Suprema de Justicia. Yo llevé los testimonios lo he dicho aquí yo llevé los testimonios de los padres de familia de los peloteritos y llevé los testimonios de los directores de los equipos de béisbol notariados que decían aquí no recibimos ni un bate ni una manilla ni una bola. Nunca. Y aún así la Corte lo protegió. Entonces así es muy fácil decir bueno no podemos hacer nada. No solamente la condena es la percepción. Así muy fácil podemos decir no, lo que pasa es que aquí nadie está condenado. Entonces con ese nadie está condenado nos vamos lejos y el círculo sigue y el pueblo sigue contra la pared. basta de un sistema mentiroso basta de un sistema que empobrece al panameño. O sea en el caso de Blandón Blandón no pasó el filtro pues. El partido porque fue el directorio el que tomó la decisión el directorio nacional del partido ¿Usted le entregó el filtro al señor Blandón? ¿El señor Blandón lo llevó a su directorio? ¿Su directorio no lo pasó? No, 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 lo entregué lo hablamos lo hablamos el directorio tomó una decisión y él le regresó y dijo el directorio no aprobó el directorio tomó la decisión de irse con el candidato tal y creo que la decisión es clara y yo al final apelo a Tenógenes Dorcas y Audiencia a los hechos a partir del primero de julio y termino con lo que empezamos el costo de los alimentos y la nota de Hugo Famanía ¿Cómo haces? ¿Cómo haces el día de mañana tú para hacer que la vida sea más barata para el panameño? Por ejemplo tienes que abaratar los costos de los medicamentos y tiene que haber acceso a medicamentos están dispuestas esas alianzas que están financiadas por grandes intereses económicos de abrir el mercado de medicamentos y así mismo puedo hablar de la energía así mismo puedo hablar de los insumos para el sector agropecuario que encarecen la comida y muchas otras cosas más para que la comida sea más barata tiene que llegar a gobierno un grupo de panameños que no esté atado ni responda a grupos económicos ni a chequeras políticas eso es lo que le propone el movimiento Otro Camino y las alianzas que nosotros tenemos con la población y es lo que la población tendrá que evaluar el 5 de mayo de 2024 tengo entendido que ahora sale para Colón va en el tren ahí van a estar todos los candidatos presidenciales vamos a ver con donde me sientan yo no sé si los asientos están asignados o es en orden de llegada ¿qué hay que hacer con Colón? con Colón hay que hacer muchas cosas he escuchado y he estado conversando con distintos líderes tanto gremiales como sindicales como empresariales de la provincia de Colón incluyendo Michael Chen y lo escuchaba esta mañana Tenógenes él mismo decía lo que el movimiento Otro Camino ha estado diciendo si se necesita invertir en turismo en infraestructura en deporte en cultura Colón Puerto Libre todo eso pero él mismo decía y me recordaba lo que yo he hecho por 6 años pero nada de esto sirve si no se tiene la voluntad y los pantalones para ejecutarlo ¿a qué se refería Michael Chen? tal vez él no puede decirlo tan claramente porque él no es candidato tener los pantalones significa enfrentar a los políticos colonenses no todos que hoy están en posiciones con vínculos con el crimen organizado bloqueando la posibilidad de un Colón próspero entonces de nada sirve que le derramemos recursos a Colón si Colón está controlado por grupos criminales de nada sirve que hablemos de obras de infraestructura de educar a los niños colonenses si no vamos de frente y sin contemplaciones con las bandas criminales que tienen a este país y que tienen a Colón contra la pared aunque Michael Chen no lo diga así cuando él dice que tenga los pantalones se está refiriendo a lo que Colón o lo que tiene a Colón contra la pared todos sabemos que Colón probablemente es la provincia que tiene la mayor concentración de elementos para ser la provincia más próspera no solo en aporte al Producto Interno Bruto la más próspera porque cuando tú ves la combinación entre potencial logístico y marítimo potencial cultural potencial deportivo y en lo turístico va todo lo que tiene que ver con gastronomía oferta cultural oferta histórica encima tienen producción agropecuaria y hay gran comercio y gran empuje de su población y muchas áreas para explotar no hay razón para que la provincia de Colón hoy se encuentre como esté pero solo Colón salva a Colón no solo hay que cambiar presidente Colón tienen que remover a esos diputados y tienen que remover a ese alcalde de Colón que lo único que hacen es ser un obstáculo para que Colón pueda resurgir y apostar a ustedes mismos eso es lo que nosotros le proponemos a Colón nosotros reasignaremos los fondos porque ustedes saben que parte de nuestra propuesta es hacer un recorte presupuestario radical en gastos no necesarios incluyendo eliminación de instituciones que no le rinden ningún beneficio al país para que esos fondos estén a disposición de quienes realmente lo necesitan pero necesitamos las autoridades en Colón dispuestas a ejecutar desde los gobiernos locales y no solo del ejecutivo tanto las obras de infraestructura como estos planes a largo plazo que Colón necesita por otro y para terminar el tema de los casos de alto perfil ya vimos el caso New Business estamos a la espera de una confirmación una segunda instancia de la sentencia que incluye a un candidato a la presidencia de la república el señor Ricardo Martinelli estamos entrando en el caso de Brecht piensa que estos casos incidirán en la campaña del 2024 quien sabe en este país confía en la justicia no yo no confío en la justicia panameña y lo digo con dolor pues soy abogado y aspiro a presidir el país y una de las realidades que yo he reconocido aquí con tristeza es que nosotros nos llamamos república solo en la constitución nosotros no somos una república una república está compuesta de un ejecutivo de un órgano judicial imparcial e independiente que no funciona con influencias eso no existe en Panamá y de una asamblea nacional que legisla y fiscaliza al ejecutivo y eso tampoco existe en Panamá entonces hablemos las cosas como son y aceptemos nuestra realidad república nos llamamos solo en la constitución república aspiramos a hacer fortaleciendo el judicial fortaleciendo el legislativo para que fiscalicen al ejecutivo y para que aquí no importa quien sea o el que se roba la iguana o el dueño de un banco o el más grande empresario o un contratista o un político rindan cuentas ante la justicia ¿le preocupa la corte suprema de justicia que está conformada? me preocupa la conformación de la corte pero más que eso me preocupa lo que está por debajo de la corte muchos jueces en interinidad ¿cómo tú puedes administrar justicia si no tienes estabilidad en tu cargo? ¿cómo vas a tomar decisiones imparciales e independientes? hay que implementar la carrera judicial nosotros creemos como ustedes saben en la constituyente y una de las nuevas de las nuevas normas constitucionales que nosotros empujaríamos desde el gobierno son los requisitos para ser magistrados de la corte suprema de justicia que tienen que ser imparciales tienen que ser independientes tienen que tener estabilidad financiera y tienen que incluso ser magistrados por más tiempo del que son hoy no es posible que en Panamá se designen magistrados por ejemplo Atenógenes magistrados que son que tienen que decidir los casos más difíciles y luego tienen que pensar cuando salen de la corte a donde van a ir a trabajar para una firma de abogados eso inmediatamente compromete la independencia de cualquier magistrado porque hay conflictos de intereses tanto de antiguos clientes como de potenciales clientes el día de mañana el magistrado tiene que ser un funcionario de carrera judicial y volviendo al origen de la pregunta yo siempre digo que aunque no creo en la justicia panameña por lo que ha demostrado no pierdo la fe de que tal vez en estos casos alto perfil Odebrecht New Business Blue Apple y otros más haya justicia pero justicia que incluya a todos el gran problema del caso de Odebrecht y ustedes lo saben porque eso yo lo analizaba cuando yo estaba sentado del lado de acá y tenía un programa en este canal el gran problema del caso de Odebrecht fue que quisieron investigar a unos y no otros y mientras no caigan todos no cae ni uno porque este tiene las pruebas de este y este tiene las pruebas de este hay tres administraciones lo dijo Marcelo Odebrecht en su testimonio está grabado en tres administraciones seguidas pagamos coimas en Panamá usamos bancos panameños utilizamos sociedades anónimas panameñas y utilizamos firmas de abogados panameñas para pagar todas las coimas con las que se le robó al pueblo quienes están investigados por eso es que no creo en la justicia hasta hoy como se ha dado porque ha sido selectiva el día que tratemos o que la justicia trate igual al de saco y corbata que al que se roba la iguana o al oficial de cuenta que fue el que pagó el pato o el que terminó pagando el pato en el banco yo creo que ese día podemos empezar a hablar de que tenemos una república y de que habrá igualdad que permitirá que todos los ciudadanos aspiren a lo mejor en nuestro país gracias a Ricardo Lomara por acompañarnos esta mañana aquí en voto 24 en la edición matutina de telemetro reporta Ricardo Lomara presidente del movimiento otro camino candidato a la presidencia de la república por el movimiento otro camino